Seis días después, tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó a parte a un mente elevado, y se transfiguró ante ellos. Su rostro brilló como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Tomando Pedro la palabra dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía hablaba cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube dijo, Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros llenos de miedo. Jesús se acercó, los tocó y dijo, levantaos y no tengáis miedo. Al levantar ellos sus ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, No contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.